Música Música La marca entre dos pelotas en profundidad y ahí es linda porque están mano a mano Allí va Rui mano a mano, va Rui mano a mano por el primero Rui 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 GOOOOOOL Y la colocó abajo, se la cruzó Anchoverri, el plan perfecto, había que meter la primera Del primer tiempo gana Italiano 1-0 con gol de Chino Branco Benítez Versario metiendo la posibilidad hacia adelante, se viene en la parte Y la sacó Anchoverri, la sacó Anchoverri, milagrosa tapada de Anchoverri con el pie El Miguel es más diferente, buscan a probar, se mete el área, se da, le pegó Miguel, rebote de caja Me quedó la pegna, 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 el que va a ser grande Se viene el centro que se va cerrando, cae la balón a Darío de su frente a la estrella, el pereza ¡Gol! 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 ¡Ruiz! ¡Se mete! ¡Ruiz! ¡En centro! ¡Gol! 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 ¡De la Madrid! ¡ParaForza! ¡M ¡Gol! 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 Pone el tercero, conjunto concedero, pelea grandote, insiste, como puede, con sus armas. Controla Ruiz, y atención que puede ser buena, está ahí espacio, va Ruiz, métela de Guadal en cara Ruiz, sigue Ruiz, se mete en el área Ruiz, la tiró al medio Ruiz, el taquito de López. Venga Avalos, la juega para adentro, pasaba de largo, porque llegaba la pulga, tocando pita, vino al centro, y abajo del arco, no la puede, puede estar el hombre. Centro de Ruiz y abajo del arco, ya vencido a Ancho Verri, la agarró de aire, apa y la tiró por encima. Avalos y avanos, la bajón se la con nuestra Dávares, y la tiró por encima. Deja para otro, y va a elevar para Ruiz y el taquito 611, en la curb al centro de Ruiz y la cabeza. Y allí para Madrid con López, relatiles a la izquierda para Ruiz y segura esta, allí va Ruiz, la pide gente por el medio, Fabio스� tankostril y. ¡Llega a Lormala Pgamebreis y arranca la pulga, wene turbo, la pulga vino entre entro!, vino el trader, se pinazaota, el enamora de esta정idad. Lo hace Ruiz, con zurda, centro al arco, cabecillo, ahí va el centro, al centro, cabezazo, doble cabeza, Melota muy larga para Ruiz, igualmente se la va a ingeniar y llega Ruiz, allí va Ruiz, sigue Ruiz, sigue Ruiz, levanta a Ruiz que no le van a cobrar nada, lindo centro de Ruiz, hermano, trazo de la... Lindo, cambio, pinto para Ruiz, muy largo, y allí tiene Ruiz, la tiene Ruiz, está más abierto, va Ruiz, entra a Ruiz, le va a pasar por alguna juancha, venga, arrancha, vete la pausa, ahí en la pelota para bajar, después la poncha que le dice, que la quita para Ruiz, allí la quita Ruiz, va a retojo con Manto Bañito, sigue Ruiz, y allí va Ruiz, viene Ruiz, a la Ruiz, está ahí en la Madrid, ese jugador no me lo va a pasar por afuera, que a ver si la pelota baja, para Julián, allí va a venir, ahí va la pista de voto, el concordio 39-02, teléfono para el CIVEL y 4... Ah, mirá, backstage de esta transmisión, no, 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 espere, espere, porque no, no puedo, no puedo, allí va Ruiz, está, la puerta, ¿no? No, 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 ahí va el cancha de Mariano 2 a 0, y allí va Ruiz, con Freep, no, 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 enero, no,ικό, oeste, con fin offert a Caribe, para Olivier, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aparece Ruiz! ¡Se profila para su surga! ¡Es un voto! ¡Es un voto! ¡Es un efectivo! ¡Azamos! ¡0-5-7-6-6-6-0-9! ¡No había falta! ¡Cobraba Cruz! ¡Vinita! ¡Falta! ¡La criñaba! ¡Lo juega para la pulga! ¡Y arranca la pulga! ¡Va a ganar la falta! ¡Sí! ¡Gracias!